Viene recuperando la pelota el equipo, Carbolero en la última línea, estaba jugando un minuto con 20, Campos desvalonados, 0 retistas, 0 Peñarol, balón que venía buscando a Betancourt, para mí había falta de Sousa, el árbitro dice que no, le viene quedando la pelota a Rodríguez, se viene el retista, peligro, va a pisar la pelota, marcado por Paco Rodríguez, la juega al medio, marca Trindade, rebota, se viene con la pelota rápidamente, número 14, retista, que era Agustín Acosta, quería escapar, marca, marca Trindade, ahora se a Pelini, a la izquierda largo, buscando a Canovio, le viene quedando a Canovio, cierra Roling, a ver a quién le queda, bola, le queda a Canovio, de primera para Gargano, la mitad del campo, viene bajando la pelota al Mota, que es el estratega de este equipo, Mirasola, por la punta izquierda le viene quedando Franco Pérez, recupera otra vez Peñarol, no se entiende con los pases de uno y del otro lado, pelotas entreveradas, viene perdiendo la pelota, retista por izquierda, recupera ya rápidamente Pereira, poniendo a la Quintana, va a escapar a Nacho, marca con todo, Alan Acevedo se va a perder afuera, lateral que va a tomar Peñarol, después de esta voy contigo Agustín, para que me digas, cómo están parados tácticamente ambos equipos, lateral que va a tomar el Mono Pereira, dos minutos con veinte, va a atacar Peñarol por la punta derecha, pelota para Gargano, que vamos a puntero derecho, la viene pisando, a ver qué hace, la jugó para Pereira, linda jugada, última línea puede estar, la mete al medio, está gol, 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 el Mono, gol, de Peñarol, gol, gol, el Mono Pereira, pim, pum, pam, leña para el carbón, en una jugada bárbara por el sector derecho, y un Mono Pereira que me hizo recordar a su plena juventud, ¿por qué? porque trepó por la derecha, hasta la última línea, que marca donde termina el terreno de juego, le quedó la pelota sin ángulo, créame sin ángulo, y remató a lo Cafú, a tres dedos, nada que hacer para Rossi, al que madruga Dios lo ayuda, pim, pum, pal, Mono Pereira, Peñarol, un no, rentista cero, fútbol centenario me sacó la palabra de la boca, le iba a decir, como en los viejos tiempos del Mono Pereira que lo llevaron a aquella selección uruguaya, bueno, llegó totalmente sin ángulo la verdad que, de una entran, de diez entran una de esas, como pateó el Mono Pereira, increíble, cuando todos, aquí en el domingo burgueño, Miguel, esperábamos el pase atrás para que llegaran tres jugadores de Peñarol había varios en el área, el Mono amagó con sacar el pase atrás, terminó definiendo de tres dedos, la metió contra un palo, gran definición, ya arranca desde el vestuario, uno arriba Peñarol, uno a cero el carbonero, tres minutos de juego nada más menos